¿Por qué la Policía Nacional está en este sitio tan grande? No solamente la región, ahora tenemos que ser la mejor policía del mundo. Tenemos todo, tenemos talento humano tan capacitado como ahora les estamos condecorando y ascendiendo, que realmente estando en otro país nos pudimos dar cuenta de lo que es realmente nuestra institución y gracias al apoyo decidido de nuestro gobierno nacional, de nuestro presidente Rafael Correa y de nuestro ministro el doctor José Serrano Salgado. El trabajo que ustedes están haciendo en las calles, el trabajo preventivo que ustedes están haciendo en nuestros barrios, el trabajo de inteligencia antidelincuencial y de investigaciones que están haciendo en los nuevos laboratorios de criminalística y en las unidades especiales con las que contamos actualmente. Me fui dando cuenta de que efectivamente contábamos con los seres humanos necesarios para transformar la seguridad ciudadana en nuestro país. Contábamos con hombres y mujeres que lo único que estaban esperando es efectivamente las herramientas, los incentivos suficientes con los cuales podamos dar un giro sustancial en la seguridad ciudadana en nuestro país. Tienes ciudades, diez ciudades más seguras de Latinoamérica, tres son ecuatorianas y Quito es la única capital y la única ciudad que supera los 600 mil habitantes que está entre esas diez ciudades, seis ciudades más seguras de Latinoamérica. Todo esto, por supuesto, por su gestión, en su gran mayoría. La UIA es un referente, sin lugar a dudas, de ese proceso de transformación de la seguridad ciudadana en nuestro país. La institución policial tiene que convertirse en el referente de cada ecuatoriano y de cada ecuatoriana. Cuando un ciudadano nos vea en la calle, les vea a ustedes con ese uniforme, tiene que saber que estamos viendo al espejo de lo que es la ciudadanía, de lo que es los derechos, de lo que es su protección, de lo que es la transparencia, de lo que es la honestidad. Ustedes tienen que convertirse en el reflejo de lo que es ser ecuatoriano. Confiamos, pues, en ustedes para seguir construyendo este Ecuador de ecuatorianas, de ecuatorianas, de ciudadanos y ciudadanas que nos visitan, que trabajan aquí en el país, que vivan sin miedo. Muchas gracias.